Los dos mejores porteros del Mundial cuya final tuvo como contendientes también Argentina y Alemania son compañeros nuestros, Sergio Cocochea y Bodo Illner. Les van a escuchar hablar sobre la final que les vuelve a enfrentar ellos ahora como comentaristas este próximo domingo. Tremendo, no va más. ¿Lo máximo que te puede pasar? Pues que vengan, que vengan, estoy aquí con mucha confianza. La mente en blanco. Ha hecho muchísimo para esta selección argentina, sin él no habían llegado incluso hasta la final. Malo, porque me ganó la final del mundo. Pura, hay una pregunta difícil, pues hay que decir, los porteros con mucha autoconfianza siempre dicen que yo, claro que sí. ¿Cómo respondo, como argentino o como profesional? Como argentino digo, claro mamá, cómo no voy a ser mejor que Bodo. Y el profesional diría, no, estábamos parejos. En esta época yo no hablaba nada de español. Nada porque yo no hablo una palabra en alemán. No, no me acuerdo el cántico de esta guerra. Alemania, decime qué se siente perder en el Maracaná. Esto para este Mundial, no para el 90. Ellos pueden vivir lo mismo que hemos vivido nosotros hace 24 años. Porque tengo mucha fe en Dios, me parece que es solo eso. Pues mi primer ídolo fue Sepp Maier, un portero alemán que ganó la Copa del Mundo en 74. Ahora no tengo ídolo. El portero alemán Toni Schumacher, que jugó en 86 la final contra la Argentina. Abstinencia obligada porque estás concentrado, si no. Pues mira, que se lo preparan como siempre, como un partido más. Menos pollo, cualquier cosa. Porque el pollo es el animal que come y va para atrás, entonces. Pues yo siempre comía la pasta, ¿no? Estamos en buena forma porque seguimos una vida deportiva después de habernos retirado profesionalmente. Yo no lo vi a Bodo, estoy mintiendo, no sé cómo estará. Me parece que está un poquito más gordo que yo, ¿eh? Pues yo creo que lo más es la comida, hay que cuidarse un poco de la comida, no hay que comer que te gusta, pero hay que parar también en algún momento. Mate, a morir, a la mañana y a la noche, cerveza. No me gusta tanto, pero una sorpresa, tampoco me gusta mucho la cerveza. El corazón, Romero. No ya. Otra vez el corazón, Messi. No se puede comparar aún Thomas Müller con Lionel Messi, pero la verdad es que en este Mundial Thomas Müller ha jugado mejor que Lionel. Cualquiera que sea a favor de Argentina. Pues no sé si va a ganar 2 o 1-0 en Alemania, pero estoy seguro que Alemania se lleva la copa. Omnibus. Es el suban, empujen, estrujen, bajen. Pues en alemán ya no me sale, como he hablado todo el rato, pero digamos, ¡Auf geht's, jongs! Todavía me duele el espaldarazo ese que me diste cuando íbamos para la cancha. Todavía me duele la quinta vértebra aquí, así que, por favor, la próxima vez que nos crucemos, trata de no pegarme tan fuerte. Pues espero no verte llorar como los brasileños en las gradas. Lo siento mucho, pero vais a perder igual de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!